Alegre con Cristo en el corazón, pero debes siempre estar muy constante en la oración. Y aunque vengan días malos, y años muy peligrosos, pero Dios contigo está. Y aunque vengan días malos, y años muy peligrosos, pero Dios contigo está. Hoy sé que tú estás cumpliendo un año más de vida, con todo y todos los tuyos te queremos desear.